Son las cuatro y media de la tarde, abrimos ya nuestra tertulia. Juan Jeregui, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, compañero, por acompañarnos en un día intenso, informativamente. Muy intenso y muy bonito, sí. Y muy bonito, de verdad. Elma Saiz, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Elma. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez. Ana Jiménez, ¿cómo estamos? Pues estupendamente en vuestra casa, un día más aquí y además brillando el sol. De verdad, ¿eh? Casi nada. Una jornada maravillosa, que seguro que disfrutaremos después de ¿Me importas tú? Bueno, hoy han sido los protagonistas los jueces, acaban de marcharse tres jueces que trabajan aquí en Navarra, huelga de togas. ¿Qué valoración, qué os parece? ¿Sorprende esa reclamación ya por tercera vez de despolitización de la justicia, como se plantea en Navarra y en todas las comunidades de nuestro país? A mí no me sorprende porque yo creo que la justicia está pasando un momento delicado, como prácticamente todos los sectores que componemos este país, pero la justicia yo creo que con más razones y me parece que los jueces tenían que responder, ¿no? Ante las políticas que está implantando el ministro Alberto Ruiz Gallardón, yo creo que era previsible que en algún momento pues se iban a hacer una convocatoria de este tipo. Y vamos a ver ahora cuál es la respuesta del ministro, ¿no? Porque al margen de lo que ha trascendido o de lo que más ha llegado a los ciudadanos, que tiene que ver con la ley de tasas, hay muchos aspectos de orden interno, de funcionamiento de los jueces, del trabajo que están realizando, de los módulos, de todo lo que han explicado, que yo creo que necesita una buena organización y vamos a ver en qué queda esto porque yo creo que es un pulso bastante interesante y muy importante para la sociedad. Tercera vez que salen a la calle los jueces, el Masaiz, que además es abogada, ¿comprensible esa huelga? Hombre, comprensible y sobre todo respetable porque además ha puesto de acuerdo a mucha gente, quiero decir que el derecho a la huelga es un derecho que hay que respetar, pero cuando además parece que ahí son muchas las personas coincidentes en que se están tocando pilares importantes como la tutela judicial efectiva, derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país, pues yo creo que desde luego como ministro, como ministerio, por lo menos yo sí que me dedicaría una buena reflexión a ver qué está pasando y cuáles son las medidas, porque es un pilar fundamental en el Estado, estamos mirando todos los días a la justicia, no solamente por el quehacer diario de los ciudadanos, sino también por todos los casos de corrupción que estamos viendo y son muchas las necesidades para poder garantizar ese estado social de justicia y de derecho que tenemos. El fiscal general del Estado, por cierto, está hoy en Pamplona y apoyaba también estos planteamientos. Yo totalmente, bueno, creo que no solamente porque tengan el derecho los jueces y fiscales a ir a la huelga, sino que ya digamos que es como casi una obligación de que se manifiesten y se posicionen con lo que este ministro, el señor Gallardón está haciendo, ha llegado aquí como un elefante, quiere dejar su impronta y en estos momentos, pues la justicia desde luego tiene que pegar un giro y un cambio, como bien decíais los dos, estamos en un momento donde hay corrupción, hay desahucios, etcétera, etcétera, están desbordados de trabajo. Y bueno, yo por un lado lamentaría hoy que no todas las asociaciones de jueces y fiscales hayan ido juntos a esta huelga, no en contra solamente de las tasas, sino como bien ha dicho Elma, hay muchas más cosas por detrás de ello y lamento, bueno, pues que la asociación más, digamos, conservadora de ellos haya quedado ahí en la trastienda del grupo de jueces y fiscales a tener muy en cuenta. Sí, yo creo que en eso influye lo que hablaba antes Amaya de la politización de la justicia, que no se mantiene al margen como a lo mejor nos gustaría a todos del juego político y por precisar un poco la visita del señor Torres Dulce, lo que ha venido a comentar es al hilo de la corrupción que señalaba Elma, que él ha pedido al ministro Ruy Gallardón más medidas de apoyo para la Fiscalía Anticorrupción, para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para las fiscalías de las distintas comunidades autónomas, porque el volumen de casos de corrupción que les está llegando es desmesurado y están teniendo un trabajo que no pueden asumir prácticamente. Bueno, ¿cómo está nuestro país? Y sobre cómo está nuestro país, desde luego, se han escuchado diferentes voces, la voz del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, que han anunciado además algunas nuevas medidas precisamente para paliar este mal endémico, parece, en nuestro país. Vamos a recabar los principales momentos de ese debate del Estado de la Nación y lo analizamos, ¿de acuerdo? Lo vemos. El clima de opinión sobre nuestra economía mejora ostensiblemente en las instituciones y los mercados internacionales, pero no es suficiente. No es suficiente, señorías. Por lo tanto, nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. La realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura. Para los que piden una cierta relajación porque el proceso de cambio ya está en marcha, mi respuesta es ni un minuto, ni un solo minuto de relajación o sosiego. Nadie apostaba por España hace un año. Nadie. Pues bien, nadie desde fuera piensa hoy que España no logrará salir adelante. Esa es la diferencia que va del 2011 al 2013. Hemos dejado atrás la inminencia constante del desastre y ahora comenzamos a ver despejada la senda del futuro. El déficit público del pasado año 2011 ha estado por debajo del 7% del Producto Interior Bruto. Las cuatro claves, podríamos decir, de la mañana en el Congreso de los Diputados. Juan, has hablado de corrupción, de economía. Parece que la situación, desde luego, no va a peor, por las palabras del presidente, entre otras cuestiones. Sí, yo creo que se ha hablado de todo eso, pero me da la impresión de que en otro idioma o en otro planeta. Porque yo creo que las 350 personas que están en el Congreso de los Diputados viven una realidad distinta a la de la inmensa mayoría. Cuando el presidente dice, ni un minuto de relajación, ¿quién está relajado? No, no creo que sean los casi 6 millones de parados, los que están angustiados porque empieza un ERE esta tarde, otro mañana, otro al día siguiente. Entonces, no acabo de entender muy bien todos estos mensajes, a quién van dirigidos, más que a los 350 que están en esa sala, más los periodistas que lo cubren, más los invitados. Yo creo que el discurso está muy alejado de lo que los ciudadanos vivimos día a día. A veces, o estos días, o estas últimas horas, mejor se ha preguntado, ¿qué espera usted de este debate del Estado de la Nación? ¿Qué esperamos como ciudadanos? Yo venía escuchando en la radio que estaba el Congreso completamente, bueno, estaban helicópteros sobrevolando, pues muchas medidas de seguridad rodeando el Congreso, y que daba una sensación, es la carretera de San Jerónimo, me parece que es la que rodea la carrera de San Jerónimo, entonces estaba absolutamente vacía. Entonces, la sensación era precisamente lo que has dicho, Juan, ¿no? Como de estar absolutamente aislado, y los ciudadanos, pues mucho más lejos de lo que se estaba, de lo que el presidente de este país, que para mí hoy lo tenía mucho más fácil, si es mucho más fácil presentarse y contar y pedir perdón, y decir que están trabajando todos los días porque no, no sé, ha descrito una situación que parece mentira, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ha perdido una buena oportunidad, en mi opinión. Si yo creía el presidente en sus medidas, las medidas que plantea, económicas, contra la corrupción, la reclamación de ese pacto contra la corrupción. Yo creo que según lo planteé, en absoluto. Y el discurso que ha hecho de debate sobre el Estado de la Nación es un discurso triunfalista, utilizando la estadística en su vertiente más demagógica, no está, está completamente alejado de la realidad. La descripción que has hecho tú es como aquello que fuese un búnker. Creo que a los 350 diputados que tenemos ahí habría que aplicarles prácticamente a todos un serio correctivo, de que se pongan a trabajar sumamente en serio y que trabajen por lo que es, por este país y que están ahí gracias a este país. Que diga nuestro presidente que vamos mejor, claro, cuando utilizan las cifras estadísticas de esta manera, claro que vamos mejor. Estaba diciendo que nos alejamos de la senda de la destrucción. Bueno, pues lo tendrá que demostrar bastante mejor, porque a la gente que tía a pie y que estamos en la calle, para nada tenemos en absoluto esa percepción. Si dejamos la senda de la destrucción, estamos hoy en la senda de la corrupción. Entonces esto, por favor, que nos lo explique mejor. ¿Y qué vamos a esperar en un debate sobre el Estado de la Nación con un partido que gobierna, que tiene la mayoría absoluta y que no se abre a un diálogo bien hecho con el resto de los partidos? También la oposición es que es más que criticable en ello. Entonces no pueden llegar a pactos, no pueden trabajar conjuntamente, no están acostumbrados a ello, ni tampoco lo quieren. Y algo que también he echado en falta por parte de nuestro presidente es que no tienen autocrítica. Vamos, están elevados en los altares. Esa cuestión que ha comentado Ana ha hecho referencia a ella, el portavoz de UPN, Carlos Salvador, en la valoración posterior al discurso, que decía haber echado en falta una mano tendida a la oposición, al Partido Socialista, para salir de este momento tan comprometido que vivimos. Por otra parte, Usué Barcos de Garoaba y la otra diputada Navarra, junto a algunos más, porque son cinco, pues ha sido más crítica con el discurso de Mariano Rajoy. Y yo creo que los tres coincidimos con más o menos grado de crítica, pero sobre todo lo que yo pienso, tiene la percepción toda la ciudadanía, es que los políticos están muy alejados, pero muy alejados de lo que pasa. No ha hecho ninguna mención a la sanidad, no ha hecho ninguna mención a ningún tipo de medida en política social. No ha citado, si es tan fácil, citar algo como tan clamoroso como el caso Bárcenas, que además hoy precisamente cuando la Fisca, pero bueno, pero es que parece como que tiene cierta habilidad, parece como que no pasa nada y una cosa es eludir dentro de la táctica política y esos dotes parlamentarios de usar la dialéctica para enriquecer el debate político, una cosa es esa y otra cosa es parecer que estamos hablando de otra cosa y tomar un poco a los ciudadanos y a las ciudadanas como si fuéramos extraterrestres, cuando quizás igual el extraterrestre o el extra... Son ellos más bien. Es quizás el presidente, ¿no? Están alejados de la realidad, vamos, parece que viven absolutamente en otro planeta, que está ahí en el Congreso de los Diputados y en sus casas. Yo no estoy de acuerdo contigo que en un debate de la nación tengan que sacar un tema tan concreto como el caso de Bárcenas o algún ostro, sino hablar de corrupción, porque anda que no tenemos casos. Vamos, esto es más que jugar al mosque. Quiero decirte, Ana, que bueno, que no costaba, que parece como que es... Pero es que entonces tendría que no hablar el caso Bárcenas, el caso Pokémon, el caso Nos, etcétera, etcétera, que es que tenemos peso específico, cuantitativo y cualitativo en ello. También hay una cosa en este debate, ¿no? Cuando dice, las nuevas reformas que se van a hacer para intentar el trabajo, para emplear a menores de 30 años, pero señor, ¿qué pasa con los que son de más de 30 años? Y además muy cualificados, que nos hemos gastado todos muchísimo en la universidad, en su formación de grado y posgrado, y los tenemos fuera. Y luego, ¿qué pasa con esos de 40 para adelante, bien formados, cualificados, y además con experiencia profesional? Y que no me da ninguna sucesión para eso. Se aprobó en Europa la semana pasada, y bueno, ya se anunció que se iba a tomar una medida para incentivar el empleo juvenil, que es uno de los principales talones de Aquiles de nuestro país, no en otros, pero efectivamente hay muchísimas personas en la franja de 40, 45 años que pierdes el empleo y casi pierdes tu vida. Yo creo que hoy, en vez del debate sobre el estado de la nación, podríamos haberlo titulado el debate sobre el rescate de la nación, porque yo creo que vivimos un momento muy difícil. Bueno, también un poco por apuntar algo también positivo, y además la propia portavoz del Grupo Socialista ha dicho que hay medidas, que decías tú que la oposición es muy criticable, bueno, hay medidas que se van a estudiar, o sea, la oposición, por lo menos la que hace el Partido Socialista en este caso, no es en lo por en lo. Me refiero a medidas, por ejemplo, interesantísimas, que habrá ciudadanos que las han escuchado, y desde luego que yo creo que no hay que echar por tierra, como un régimen específico en el IVA a partir del año que viene, en que solo se tenga que declarar ingresar en Hacienda el IVA de facturas que se hayan cobrado, que eso sabemos que está ahogando a muchísimos autónomos, a muchísimas pequeñas empresas, o sea, que quiero decir, que probablemente, y seguro, que habrá medidas que tengan en mente, pero bueno, ya las anunciaron el programa electoral, no se han hecho, entonces yo creo que ya es hora de adoptar medidas muy concretas. Sí, pero tú sabes, Elma, de dónde viene esa medida, porque principalmente quien no va cobrando esas pymes, o un poco más grande que una pyme, esas facturas con esa IVA, son de un alto porcentaje de lo que le debe la administración, en un alto porcentaje, entonces te quiero decir, vamos, que la administración en este aspecto tiene que jugar, y me alegra de que venga desde la oposición, sea cual sea la oposición, la medida ha anunciado el presidente, pero que se van a recoger y se van a debatir y se van a... Pero es que es una medida, es una medida por eso. Bueno, nos quedamos con esas reflexiones hoy sobre el debate del Estado de la Nación, tenemos que hacer hoy nuestra tertulia un poquito más reducida, pero hemos analizado al menos las claves más reseñables de lo dicho hoy por el presidente de nuestro país. Juan Yeray, muchísimas gracias por acompañarnos. Me quedo con lo que decía Ana, que hoy ha salido el sol, a ver si es un buen síntoma, una buena... Ojalá, ojalá, Ana Jiménez, gracias. Sí, que dice si la salida, muchas gracias a vosotros. Bueno, parece que se va a estropear el fin de semana. Sí, viene nieve, lo siento, pero creo que viene nieve, pero bueno, sol tenemos. Gracias, Selma, hasta pronto. A vosotros, un placer. Y nosotros seguimos después de una breve pausa, para la publicidad.